Señores abogados, aquí es un juicio político. Para usted venir a defenderle al señor presidente Guillermo Lazo Mendoza, tenía que haber leído la ley orgánica de la función legislativa y saber cuál es el procedimiento de un juicio político. No estamos en la justicia ordinaria, estamos aquí en un juicio político. Puedo hacer la bola de preguntas para poder llegar. Puedo hacer toda la cantidad de preguntas, señor abogado, pero vaya y lea cuál es el procedimiento de un juicio político. Solo eso le pido. Vaya a leer. Por favor. Y no me venga a querer interrumpir cuando estoy yo usando la palabra. Más respeto, como nosotros le hemos dado todos los respetos. ¿Respetable? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque le estoy interpelando a su presidente? ¿Eso es faltarle al respeto, señor abogado? Por favor, si me responde. Es un round nomás, tranquila. Muchas gracias, señor presidente. Si puedo continuar, por favor, en el uso de mi palabra. Sí, tiene tres minutos, compañera establecida. Muchas gracias. ¿Puede explicar por qué demoró desde el 12 de abril del 2022 que la señora Linda Az de la Presidencia de la República pone en su conocimiento la denuncia del señor Estupiñán hasta el 26 de junio del 2022 para poder responder a esa misma denuncia? Inmediatamente fuimos informados, llegó el documento formal a FLOPEC, se procedió a trabajar en la respuesta y la cual fue presentada en su despacho el almirante Estupiñán con copia al directorio de FLOPEC que es conformado por los tres entes rectores. ¿Cuándo fue esa respuesta? Me parece, perdón. La respuesta del almirante Estupiñán se envió el 26 de junio del 2022 con oficio EPEFLOPEC, GGR 189-2022. Ok, se demoraron más o menos tres meses en contestar una carta. ¿Puede usted explicar a qué se refiere el número 1 de la contestación del 26 de junio del 2022 que usted tiene ahí cuando le indica al señor Estupiñán que dio por terminado el contrato con Amazonas Tanker sin seguir las recomendaciones de la Contraloría? Porque justamente en el informe de Contraloría no indica que se termine el acuerdo comercial sino que se renegocien las tarifas de los buques de Time Charter que estaban dentro de este acuerdo comercial y adicional a eso se cambien estrategias comerciales para tratar de incrementar los réditos dentro de la empresa. Muchas gracias, muy amable. Concluido su tiempo. Gracias, señor presidente. Antes de poder conceder el uso de la palabra al siguiente asambleísta interpelante quisiera hacer una acotación. La compañera asambleísta Mireia Paz Niño manifestó en su intervención y se refirió directamente a que el informe de la comisión en que analizamos PetroChina hablaba de un peculado. En la conclusión nuestra en ningún momento manifestó peculado simplemente manifestó que se evidenciaron claras irregularidades en las contrataciones. No fue una conclusión. Nosotros no podíamos determinar un peculado porque es un tema de la justicia jurisdiccional. No, no. Hablo del informe sobre FLOPEC que siguió y intervino incluso la asambleísta Ana Belén Cordero en el que manifestaba que se ha dado un peculado en la administración de la señora Fer es ese informe el que yo mencionaba asambleísta. No el de PetroChina como... Sí, sí. Ahí creo que hay otro informe de PetroChina. Compañera asambleísta, si usted desea puedo pedir que por secretaría se dé lectura al punto 2 de las conclusiones del informe de las conclusiones del informe que elaboramos en la comisión de fiscalización en la cual en ningún momento menciona ningún peculado sino evidencia claras irregularidades y eso se traslada indudablemente para que hagan los correctivos. Al aprobar el informe, como le dije está el video, la señora asambleísta Ana Belén Cordero lo menciona así y si usted desee le puedo pedir que pase en el video o si no continuamos con el pedido de palabra. Gracias, señor asambleísta. Colegio asambleísta, Fajardo tiene su palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, ingeniero Cristian Panchi. Buenas tardes. Por favor, quisiéramos saber si usted dio o no cumplimiento a la recomendación número 13 que en forma expresa dice que el gerente general dispondrá al gerente comercial que en coordinación con los gerentes financiero y jurídico realicen un informe económico y legal a la evacuación de ingresos y además condiciones establecidas en la modalidad asociativa Amazonas Tanker Pool a base de la cual determinará la conveniencia y pertinencia de la continuación en el Pool Company. En efecto, se dio cumplimiento, se emitió un informe legal el memorando GJU 85 guión A 2022 del 30 de mayo de 2022 y también se emite un análisis comercial dentro del análisis comercial está la parte técnica y financiera respecto a la validación si se permanece o no se permanece dentro de este acuerdo comercial cumpliendo con las recomendaciones de Contraloría. Indique por favor al pueblo ecuatoriano qué valor aproximadamente paga Amazonas Tanker por el combustible de manera mensual. Perdón, me repite su pregunta por favor. Si nos puede indicar por favor qué valor aproximadamente paga Amazonas Tanker por el combustible de manera mensual. Bueno, es una información que en este momento no la tengo sin embargo se puede presentar en el momento que ustedes hagan el pedido formal ya que se cuenta en estos momentos con toda la base de datos financieras del manejo de los costos operativos de Amazonas Tanker. ¿Quién refirió su nombre para ser asesor de FLOPEC y quién le pidió su currículum para ponerlo en consideración de FLOPEC? Como lo manifesté al inicio de mi presentación yo en FLOPEC ya llevo alrededor de 14 años en la empresa he estado en varios gobiernos y en varias administraciones dentro de FLOPEC una de las políticas que ha tenido ENCO es siempre anualmente pedir actualizaciones del personal de las empresas en este caso de FLOPEC los que hemos ocupado cargos de jefaturas y gerencias. Yo desde el 2013 soy jefe de control y reclamos titular dentro de FLOPEC y asumo que mi currículum estaba dentro en el directorio adicional a eso yo fui nombrado por el admirante Estupiñán como gerente de operaciones entonces entendería que a lo mejor analizaron mi currículum para nombrarme como gerente general subrogante en su momento. ¿Qué relación tiene usted con el señor Osvaldo Rosero? Una relación netamente profesional durante el tiempo que estuvo dentro de la empresa. ¿Desde hace qué tiempo y qué circunstancias le conoce al señor Rosero? Al ingeniero Osvaldo Rosero lo conozco a partir de noviembre o diciembre del año 2021 cuando conformó parte también del equipo de trabajo del admirante Estupiñán y fui nombrado como gerente de operaciones. ¿Usted tiene algún tipo de conocimiento sobre el señor Rosero que hacía los negocios entre comillas al señor Hernán Luque Lecaro? Desconozco señor asambleísta. A su criterio ¿por qué en un audio que se encuentra circulando a través de los medios de comunicación asevera que en Flopec había cómo llevarse la plata en sacos? No puedo emitir comentarios sobre ese tipo de audios sugiero que por favor se le pregunte a las personas que participaron dentro de ese audio. Dentro de la comparecencia del ministro de energía hoy justamente Juan Carlos Bermeo aseveró que que en Flopec hubo perjuicios económicos operativos ilegales ¿usted determinó esos perjuicios o puso en información de lo que de lo que pasaba al señor Hernán Luque Lecaro? Bueno como lo había manifestado al inicio de mi gestión de mi intervención nunca tuve un informe de fin de gestión de la anterior administración por donde tuve que hacer un levantamiento situacional de la empresa y una vez que hice este levantamiento el cual también sirvió como insumo para la respuesta del almirante Estupiñá fue puesto en conocimiento la situación de la empresa al directorio. En el mes de julio del año 2022 usted fue nombrado como asesor especializado del directorio de Flopec por disposición del delegado del presidente de la república el señor Hernán Luque Lecaro ¿qué disposición recibió usted por el delegado por el señor Hernán Luque Lecaro respecto a la distracción de fondos que ocurría en Flopec empresa pública? Como le había indicado yo soy un funcionario de carrera y al estar como funcionario de carrera la potestad de nombrarme como asesor de gerencia general es el gerente general el almirante Estupiñán fue quien me nombró como asesor de la gerencia general ¿qué es lo que me dotó? Desde el día